Hoy en Informe 11, insólito, en Palmares existe la calle de las brujas. Además, en Grecia los apodos son parte de las más deliciosas comidas. También asistimos a la fiesta de los 102 años de un famoso poblador de Puriscal. Johnny convirtió su silla eléctrica en el medio para vender apretados a domicilio. Es el express que muchos esperan. Esto y más, hoy en Informe 11. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy miércoles ya en el ombligo de la semana con la mejor actitud. Y con las mejores historias también aquí en Informe 11. Gracias de verdad a todos por acompañarnos. ¿Qué? ¿Cómo ha ido esta semana? A ver, ¿con qué cariño los encontramos hoy? Hay algunos que dicen, mira, qué semana. Otros que dicen, qué semana. Muy bien. Bueno, lo importante es que estos van a ser los minutos mejores invertidos para que usted le ponga buena actitud, buen sabor, buena emoción y un poco de curiosidad. Porque si hay algo que hemos logrado ver aquí en el programa, es que a la hora de bautizar pueblos, ¿qué criativos que somos? Uf, que si caigan. Lo hemos visto con comunidades, con pueblos, con calles, con sitios muy específicos en donde se utilizan nombres divertidos, jocosos, no sé, interesantes. Hoy vamos a conocer la calle de los brujos. Y más de uno dice, en Escazú. Pues no, se sacaron ceros y dijeron Escazú, nos vamos hasta Palmarín de la Juela. Exactamente. Ahora, sí tiene que ver con Escazú, pero específicamente con un escasuceño que dicen que llegó ahí a hacer estragos. ¿De qué será? ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a verlo en esta historia. Se nombró Calle Brujos por una familia que había que ellos practicaban la brujería. Y dicen que ellos practicaban brujería, eso es lo que dicen. Y por eso lo pusieron Calle Brujos. Esta es la calle con el nombre más curioso de Palmares de Alajuela. Para descubrir su origen hablamos con uno de los vecinos más antiguos. Así llegamos donde don Álvaro Carazo, quien ha vivido en Calle Brujo por más de 60 años. Me dice un carajo, ¿y qué vas a hacer? Yo voy a comprar aquí. Y dice, pero esto es de Rigo Brujo. Rigo fue uno de los primeros habitantes que se establecieron en esta calle y había llegado proveniente de Escazú, en San José. Se dice que fue a inicios de 1900. Y entonces aquí lo pusieron así porque ellos a esa gente de ese lugar le decían brujos. Porque los primeros habitantes que hubieron aquí en esta callecilla eran de Escazú. Y en Escazú a los escasoseños decían que esa gente practicaba brujería. Y según cuenta don Álvaro, Rigo se hizo de muchas novias, así que tuvo una gran familia. Se llevó con las manos abiertas y la otra cosa fue abierta porque dejó más de una mujer. Tuvo como siete mujeres y cada una tiene como todo, como once hijos. Dejó el casco bien marcado. Por eso bautizaron esta calle Calle de Brujos porque decían, me bajan en la calle de los brujos. Y la calle de los brujos, y fue la calle de los brujos y aquí está la calle de los brujos. Calle de Brujos comprende aproximadamente dos kilómetros de calle y limita con la granja de Palmares. El nombre sí lo quisieron cambiar pero no pudieron. Actualmente en Calle de Brujos viven más de 300 personas y en lo que la mayoría está de acuerdo es que es uno de los lugares más tranquilos para vivir en todo Palmares de Alajuela. Sí, es un lugar muy lindo aquí. Para vivir es muy tranquilo. Cada uno en su casa y Dios en la de todos, pero nos vemos como si fuéramos hermanos. Aquí todos nos estimamos y todos nos queremos y todos lo único que sabemos hacer es hacernos el bien. Ya no quedan. Ya se fueron los brujos. Ya, y se fueron los brujos con toda la brujería porque ya se fueron. De brujos solo queda el nombre. Qué lindo es cuando uno se encuentra personas como don Álvaro que se sabe. Pero mire, aquí la historia del pueblo Real de Dillo y cómo no. Prácticamente que cuando él llegó solamente había como 10 familias viviendo en este sector. Así que era muy fácil descubrir cuáles fueron los legados de cada uno de los que llegó a habitar ese pueblo. De imagínense, este famoso escasuceño. Tal vez no hacía brujerías, pero bueno, yo no sé con qué era que hacía tanto, vamos a ver, cómo dejaba tan enamorada. La herencia fue muchos hijos. Muchos, muchos hijos. Bueno, aquí la historia detrás de este pueblo, con ese nombre tan curioso, está detrás de este escasuceño. Y muchos dicen que era brujo, pero de que tiene un nombre particular, lo tiene. Pero la característica principal de este pueblo es la amistad entre las diferentes familias. En un momento pues había nada más 10. Ahora obviamente hay muchísimas personas. Se habla de que aproximadamente unas 300 personas son las que habitan este pueblo de los brujos. Pero hay mucha hospitalidad, todavía se respira muchísima empatía entre uno y otro. A ver, ahora vivimos muchas veces en lugares en donde ni siquiera conocemos quién vive al lado. Esto no sucede en la calle de los brujos. Ahí todo se conoce. Si se ocupa azúcar, va y le toca el timbre al otro porque le presta el azúcar. Y creo que es algo bonito de rescatar de este pueblo. Que sea por brujo o porque era escasuceño o lo que sea, no importa. Lo interesante de esto es que es un nombre que llama la atención. Y sobre todo que no le pudieron cambiar el nombre porque lo intentaron, pero no hubo manera. No, no, pero está bien porque aquí somos muy creativos. Es parte también de la identidad de cada uno de nuestros pueblos. Así como comer rico, comer así con la cuchara de cada sector de nuestro país. Y yo creo que es un muy buen momento ya a esta hora de la noche como para irnos a deleitar con un taquito de ojo de una soda en la que dice que uno se chupa los dedos de lo rico que cocina. Ay, sí. Dicen que es un lugar delicioso en donde usted vea hasta saliva cuando ve los platos. Pero hay algo todavía mejor. Es que usted puede armar sus platillos. O sea, uno puede jugar como de chef y decir, bueno, yo quiero esto y póngame esto y esto y otro. Así que usted arma su plato como usted tenga el gusto. Vamos a conocer a esta soda tan particular y ver en dónde queda. A ver si nos vamos a dar la vueltita. Cuando en Grecia alguien quiere comer bien rico, visita la famosa taquería Bogantes. Solo que aquí no se piden tacos, hamburguesas o burritos. Aquí se piden... Buenas, ¿qué se me piden? Para pedir un pelipito. ¿De harina o maíz? De harina. Esta es la curiosa soda griega en la que sus clientes crean sus propios platillos y los bautizan con su nombre o apodo. La taquería cuando mi abuela tenía, lo que existía en ese tiempo era taco. Un taco chiquitito que era de la tortilla maíz, lo tradicional, una salchicha en tortilla y torta, digamos. Era lo más. Entonces, ya después con el tiempo, ya la gente se fue metiendo el pan, que en esta zona es muy conocido las cosas en pan, como sándwich de taco con torta, con salchicha. Y ya se fue evolucionando y los mismos clientes llegaban y le decían a uno, venda a mí una salchicha en pan, pero yo quiero que le ponga una torta. Entonces a eso le... Póngale el nombre mío o el nombre su papá. Hay uno que se llama Hernancito, que es exactamente eso, que es una torta con una salchicha adentro en el pan con repollo y salsas. Hay otro muchacho que hace mucho tiempo nos hacía exprés. Él también un día se antojó que le pusiéramos dos tacos con una salchicha y una torta. Y el de sobrenombre tiene botija, entonces quedó botija. Hace 64 años nació esta soda familiar, que ha pasado de generación en generación y que hoy es atendida por estas cinco hermanas. La fundó mi abuelo en 1961. Después de ahí él siguió trabajando con mi papá, mis hermanos y mis tías, muchos años. Y ya después, hace 41 años que él falleció, siguió mis tíos con mi papá, trabajándola con otros empleados. Ya después mis tíos se la dejaron a mi papá. Y entonces ahora mi papá como padece de la garganta, él ya no podía estar tanto metido aquí en el negocio. Entonces nos vinimos las cinco hijas que tiene a colaborar con él y ayudarle en la atención del negocio. Hay mucha gente que nos dice, ¿qué son esos nombres? Y cuando nosotros comenzamos a explicarle qué es lo que tiene y todo, y de a dónde viene, ya imagínense, ¿verdad? Y se sorprende a muchos, porque nunca, digamos, en otros lugares siempre es la torta o el taco o el burrito. Este lugar tiene ya muchísimos años de existir y es toda una tradición en este pueblo. Definitivamente sí. Entiendo que son más de 50 años la primer taquería en el estilo de soa, como taquería, es la primera que existió y bueno, que sigue existiendo en Grecia. Si ustedes, como dicen por ahí, bueno para el diente, tienen que visitar este lugar. Quien quita y hasta deja su nombre o apodo plasmado en su menú. Me voy a comer un Ale, en honor a Alejandro, dicen por ahí. Macho, macha, migue. De todo un poco, sí, los nombres son bastante creativos. ¿Será que algún día encontramos ahí un Lucy o un Ginés? Exacto. Sí, deme un Ginés, acompañado con una Lusania también ahí. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, con un volcán de chocolate. A mí me gusta mucho el volcán de chocolate, entonces ahí tendría que involucrar sí o sí el volcán de chocolate. Muy bien, muy bien. Está excelente, vea, de verdad que hay que darse la vueltita. Lo mejor de todo es que ellos tienen como un horario extendido, ¿verdad? Dice que abren en la tarde, pero están ahí disponibles para quitarle cualquier antojo hasta la medianoche. Así que invitadísimos todos a que se vayan a dar la vuelta, que se pongan creativos con el tema de los nombres y que coman bien rico. Por cierto, quiero enviarle un saludo ahí a don Hernán, que nos estaban contando nuestros compañeros, a Mayraní, que dicen que conoció a mi papá. Qué lindo, y de hecho le mandó un mensaje a Lusania hermoso, porque le dice que como él conoció al papá de Lusania en vida, que puede así asegurar que le heredó la sonrisa. Que le heredó la sonrisa. Qué lindo. ¿Y qué más fue lo que dijo? La sonrisa. Ah, las carcajadas. Las carcajadas, sí, sí, sí. Dicen que mi papá era súper extrovertido, que era ahí, lo que llama uno era medio bombeta, en realidad. Mira, sí, yo no tuve el honor de recordar esas cosas, pero cuando se lo dicen a uno, hubieras que, no sé, le genera a uno tantas emociones, ¿verdad? A veces me pasa que se topa uno un tío o algo así. Ay, mira, vos sos igual a tu papá en esto, y yo, ay, lindo. Es en serio, qué bonito. Así que, bueno, muchas gracias a don Hernán, de verdad que me removió así las fibras más profundas. Y para quienes no saben, sí, es que mi papá murió cuando yo tenía dos años y ocho meses. Entonces, sí, yo solo tengo como flashazos de mi papito que en paz descanse, pero qué lindo encontrar a personas como don Hernán que le recuerdan a uno esos detalles que le llenan a uno el alma. Muchas gracias, don Hernán, por compartirlo. Bueno, ese, como bien dicen, lo que se hereda no se agurta, ¿verdad? Yo creo que de esto también tiene mucha participación, tiene mucho que ver con la siguiente historia, porque dicen que en la ciudad de Los Mangos, don Vilo le dejó una herencia a sus tres hijos, que hace que una tradición continúe. Sí, 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 es más, esa tradición se mantiene vivita y coleando gracias a sus tres hijos. Estamos hablando de un oficio que se ha ido perdiendo en el tiempo, pero que es muy importante. Díganme si no, uno necesita a veces un sastre, no alguien ahí que, ay, bueno, a ver qué le puedo hacer y qué le puedo resolver. Un premiendo, no, 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 no. Un sastre, esos que le dejan a uno el traje de Dios Padre y Señor Nuestro. A la medida. Ay, sí, qué belleza, ¿verdad? Que no le sobre ni de aquí, ni por allá, ni por acá. A mí que lo cinturen a uno y todo, ¿verdad? Exacto, después de que tú viste que hay que estirarlo. Sí, exacto, vamos a ver. Bueno, nos vamos entonces hasta la ciudad de Los Mangos para conocer la herencia de don Vilo. Desde la década de los cincuenta, don Vilo Fernández se encargó de vestir a muchos alabuelenses con sus trajes. Su tijera jamás paraba. Hace casi dos años nos dejó. El regado de la tradición del oficio de la sastrería aún continúa en sus tres hijos. Y en sí, Alex y Marvin sacan el mejor provecho a estas máquinas de medio siglo. Hacen muy bien lo que aprendieron desde niños. Sí, papá representó en el campo de la sastrería un tobo aquí en Alajuela, ¿verdad? Papá desde mil novecientos cincuenta y dos y nos dejó este gran legado a nosotros que intentamos representarlo lo mejor posible, ¿verdad? Que igual lo mejor que como él lo hizo, ¿verdad? Como que ya eso se traía en la sangre, ¿verdad? Nosotros nos metíamos mucho en el negocio, siempre estamos en el negocio. Y yo al menos desde los veinte años comencé con papá. Papá necesitaba que le hicieran trajes para niñas, para primeras comuniones y ahí aprendí. Esta sastrería está llena de vida gracias a sus diseños. El oficio se mantiene, está más vivo que nunca. Sí, yo trabajé con papá desde pequeño y él me enseñó el oficio. Y ya en la universidad yo estudiaba y trabajaba. Y gracias a esa sastrería, pues, logré culminar la carrera de topografía. Alex, ¿todo bien? ¿Pura vida, bien, bien? ¿Cómo va la pata? Bien, bien. Vengo para terminar de ajustarme el trajecillo, ¿sí? Bueno, muy bien. Bien, manito. Claro está en lo que nos enseñó papá. En la puntualidad, en mejorar cada día, mejor todo. Y ser bastante cuidadosos con el tipo de hilo que trabajamos. ¿Hay que actualizarse, sí? Sí, claro. Demasiado. Sí, para eso hay que estar siempre pegado a la moda, pues. Fácilmente, aquí los trajes completos superan los mil. Un trabajo de largas horas. No, Marvin, viera que me voy a casar. Y quiero hacerme un trajecito bien bonito. Y de hecho, vengo a ponerlo en sus manos. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a tomarle medidas, no? Vamos a ver cómo anda la batalla. Sí, papá siempre nos dijo que del sacrificio está el triunfo. Papá fue un hombre muy trabajador. Un trabajador que yo creo que hay muy pocos ahora, ¿verdad? Papá trabajaba de domingo a domingo y siempre luchó para que nosotros, gays, estuviéramos bien. Con los Fernández, los astrería en Alacuela, sigue viva. Mira mi mamá, ya estamos listos. Guapo. Ah. Todo murido, todo murido. Ay, qué lindo ver cómo esta familia la mantiene también unida, los recuerdos y esa habilidad, esa herencia que les dejó Don Vilo para poder seguir dando un servicio a toda la comunidad. Hay muchas personas que dicen que a mí los trajes desastres, yo siento como que de verdad me ajustan perfecto, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos somos diferentes, tenemos por aquí un poquito más, por aquí un poquito menos. Y cuando llegan las manos de un sastre y además que tiene la habilidad, porque a esto hay que sumarle toda la experiencia que tuvo Don Vilo, en estos hermanos pues se siente la diferencia. Hay que ir a la juela, entonces. Hay que ir, sí o sí, hay que ir a darse la vueltita. Les decíamos al inicio de esta historia que sí, efectivamente es un oficio que ya ahora cuesta encontrar, o por lo menos encontrar buenos astres, cada día se hace más difícil. Pero nos contaban estos hermanos que hay muchas personas que todavía van y les tocan la puerta, porque sienten que les ajusta mejor. Y lo que decías ahora, ¿verdad? Yo he conocido personas, de hecho que tengo un hermano que me dice siempre que va por una moda, o algo así, no, a mí me gusta que un sastre me haga el traje, porque no es muy grande que digamos, ¿verdad? Entonces dice que así le hace el tamaño del pantalón tal cual, el grueso o el ancho del pantalón también tal cual. Y hay algo que me gusta mucho de estos hermanos también, que si bien es cierto, tienen mucha experiencia por todo lo que aprendieron por Don Vilo y por obvias razones, por el trabajo en el que se han desempeñado, también están observando todas las tendencias a nivel mundial. Entonces eso es muy importante, porque si no innovamos y si nos quedamos sentados, como dicen en la galleta, de que ya no la sabemos, todas, todas, no innovamos y morimos. Así que muchas felicidades, porque se nota que hacen su trabajo con amor, con ternura y con muchísima, muchísima pasión. Bueno, y ahora, ¿cómo qué tipo de historia les gustaría? ¿Con qué les podemos sorprender? Ah, de pronto puede ser alguna de colecciones, ¿verdad? Que a la gente le gusta tanto. Eso me gusta, eso me gusta. Vean, vamos a hablar de un caballero muy conocido aquí en nuestro país, de hecho es uno de los comentaristas deportivos más reconocidos, y es que 34 años de experiencia lo respaldan. Pero hoy no vamos a hablar de Alex Mazón como comentarista. No, de hecho nuestro compañero William Bonilla le fue literalmente a tocar la puerta de la casa, porque él le contó que tenía una colección muy particular, muy diferente y prácticamente que única. Así que, si ustedes quieren conocer un poco más de esta otra faceta de este comentarista que siempre está ligado en las mejores jugadas de fútbol, pues bueno, aquí está esta visita para que ustedes no se la pierdan. Con más de 34 años de experiencia, Alex Mazón se ha ganado el cariño y el respeto como comentarista deportivo en nuestro país. Pero este tibaseño, aficionado al Real Madrid, no solo guarda fotografías de su trayectoria, su hogar es la casa de los banderines de equipos de fútbol de todo el planeta en nuestro país. Por donde usted mire, hay banderines de todos los estilos, formas y tamaños, coleccionados a través de los años. Así es, soy de descendencia española, tanto mi papá como mi mamá. En 1971, mi papá, por algunas circunstancias personales, fue a España a visitar a la familia. Y yo era el cumiche, el que lo acompañaba a los estadios, el que iba con él a todo lado. Y recuerdo que lo que me trajo, entre otras cosas, fue la colección de banderines del fútbol español. Recuerdo que en el barrio hay una persona que se llama Johnny Vargas, licenciado Johnny Vargas, por cierto, el saludo para él. En su cuarto, allá en el barrio, tenía una serie de banderines. Y a mí eso como que me llamó mucho la atención. Cuando mi papá me los trae, de ahí ya, ahí está. En su habitación, ya no hay lugar donde colocar más. Hasta en el cielo raso tiene. Son cerca de 2.000 banderines, ya un cuarto totalmente lleno. Ya empecé en el otro, porque ya no me estaban alcanzando. Sí, 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 lo cogí muy pasional. Cuando los equipos en aquella época venían mucho a Costa Rica, yo me iba a los hoteles, a los lobbies de los hoteles, y me llevaba algún banderín de Costa Rica, o me llevaba alguna camiseta, y trataba de hacer contacto con los utileros, con alguien, para poderlos intercambiar. Con los jugadores que van al extranjero, son conscientes, le puedo contar cualquier cantidad de futbolistas que me tienen presentes y que me han regalado banderines. De hecho, y lo voy a poner en evidencia, a Néstor Monge, que acaba de ser campeón en Luxemburgo, me contactó esta semana y me dijo que me tenía dos banderines. Esta es la nueva habitación que ya empieza a llenar de banderines. Sí, he tratado de poner algunos círculos donde, por ejemplo, tengo los alemanes, en otros tengo los españoles, tengo de Malta, de Rusia, de Uruguay, de Argentina, como en algunos segmentos. Yo quería tener el del Real Madrid comprado en el Bernabéu por mí y lo logré en su oportunidad y lo tengo como cabecera de mi cama. He tenido la suerte de conocer muchos países, son más de 60 países a los cuales he podido viajar gracias a Radio Monumental, que es la que me ha enviado a hacer mi respectivo trabajo. Entonces yo lo que trato es de conseguir banderines y cada lugar que yo voy, me consigo un platito para tenerlo ahí también pegado y recordarme el momento, trato de recordarme el momento en que compré el plato. Un hombre de familia apasionado al Real Madrid, sin duda el galáctico del fútbol y de los banderines. Quién se iba a imaginar, ¿verdad? Y es que tiene don Alex Mazón cerca de 2.000 banderines y todos estos platitos, que también es un recuerdo, me parece muy bonito. Le decía yo a Ginés que mi esposo y yo tratamos, tenemos como cuatro, pero ahí vamos, algún día, ¿verdad? Tendremos así como don Alex Mazón. No, no, pero es muy bonito porque también así él puede recordar todos los lugares que ha visitado, ¿verdad? Imagínense ustedes, un comentario está deportivo, cuántos países visita y cuántos esperemos en Dios que le quede por conocer y por visitar. Entonces qué bonito poder tener un recuerdo de cada uno de ellos. El tema ahora es que ya se quedó sin campo, dice. ¿Verdad? Que ya ahora está buscando a ver qué hace, a quién echa la casa noventera. No, no, cómo hace para poder seguir mostrándolos porque una cosa es tener esta colección guardada sin que nadie la pueda apreciar. Es más, sin que uno mismo la pueda recordar cuando lo puede ver en cada una de las experiencias de estos viajes. Y otra es poderla lucir. Así que bueno, ojalá don Alex que pueda encontrarle ahí el campito porque es una colección muy diferente ligada al fútbol también, ¿verdad? Con estos banderines de alguna u otra forma y con todas las experiencias también de su trabajo. Así que qué bonito. Gracias por permitirnos entrar a su casa. Sí, 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 porque literalmente entramos a la sala, al cuarto, hasta nos presta el baño, a todo lado. No, no, y yo aprovecho también para enviarle un saludo muy, muy especial a don Alex porque el tiempo que yo estuve aquí en Monumental siempre, siempre, siempre que queríamos entender un tema futbolístico, ¿verdad? O discutirlo. Siempre nos ha explicado de una manera tan fácil, ¿verdad? Tan sencilla y siempre anuente a colaborarnos. Entonces, muchas gracias también a don Alex porque un sol de persona también. Pero bueno, amigos, es momento de hacer una pausa comercial. No se vaya muy lejos, que tenemos más para ustedes aquí en Importancia. Es más, nos espera un fiestón. Ay, sí, como lo escuchan. Bueno, es que cómo no, porque en esta comunidad están de manteles largos. Vean los globitos que pusieron. No, no, es que en Puriscal le están celebrando a este caballero que ustedes ven aquí. Miren qué entero que está. ¿Cuántos años creen que está celebrando? A ver, hagan un cálculo. ¿Cuánto creen? Nada más les voy a adelantar que son más de 100. Son más de 100, pero el resto de la historia de este señor se lo vamos a contar después de la pausa. Y también vamos a conocer a Johnny. Johnny es un ejemplo para quienes tienen la dicha de conocerlo y estoy segura que a partir de hoy también para toda Costa Rica. Joven, es un joven con discapacidad que no se ha detenido. No, 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 que nos demuestra que los límites de verdad que están en la mente. Johnny es todo un ejemplo. Queremos contarle su historia al regresar. Ir a conocer a estos pueblos y a estos personajes si no lo tenemos a ser el momento de irnos así en un brinquito para Puriscal. Nos vamos hasta Puriscal y a una tremenda pachanga. Sí, pero un fiestón que no se lleva a cabo todos los días. No, señores. Nos invitaron al cumpleaños de un caballero que, vean, para no decirles así de una el número que está cumpliendo, el número de años, les vamos a adelantar que, a ver, él vivió acontecimientos fuertes, como por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Imagínese, le tocó ver también, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín, ¿verdad? La Guerra Fría también le tocó vivirla. Bueno, vayamos muy lejos. ¿La pandemia? Imagínese, solamente, mire, sobrevivir la pandemia, todos debemos así como felicitar, ¿no? Sí, como bueno, somos campeones, sí. Sí, exactamente. Ahora, no es todos los días en las que se le puede brindar un homenaje a una persona que cumple 102 años y sobre todo, yo lo vi muy entero. Sí, sí, está, pero con toda la pata, bendito sea Dios, y celebrando en grande un año más de vida. 102 años se dicen de manera fácil, pero imagínense ustedes cuántas vivencias y cuál será el secreto para llegar a los 102 años. Bueno, tal vez nos cuente alguno que otro detallito. La mesa estaba servida, toda la comunidad decorada, porque hoy no es un día cualquiera. Puriscal celebra la vida de uno de sus pobladores más longevos. De esta manera llegaba el cumpleañero, identificado con su camisa de cuadros y su tradicional sombrero de vaqueros. ¿Cuántos años cumple? 102. Es algo muy difícil para uno llegar. Creo que no vamos a llegar a ninguno de nosotros en ese momento, a la edad que tienen ellos. Entonces, para mí me siento muy orgulloso de tener a mis padres todavía vivos. Entonces, feliz, porque los dos están cumpliendo años y le hicimos esa actividad en el día de hoy para que todos nuestros familiares estén en la comunidad de Montalimar. La vida no ha sido nada sencilla, pero ya son 102 años contando este cuento. La vida era muy dura, porque tenía uno que andar. Pues yo estaba criándome, tenía que estar comiendo cosas de monte, porque no había que comer, tomar agua dulce. Tal vez un guineo pelado, zancochado, con un poco de agua de la quebrada. Ese era el café que se tomó de uno. El niño son 11 hijos. 11 hijos. Hombres. Ajá. Y cuatro mujeres. ¿Cuál es el secreto para llegar a cuánta edad, como 102 años? Hay que batallar mucho y trabajar a las buenas y a las malas, porque muchas veces está uno mal y la otra vez está bien y ya así va. El abuelo tenía un deseo bastante claro, que era serenatear a toda su familia presente. Hay que lejos estar de chico, agua, carrega, un puño, un puño. Y una serenata preciosa, como la que mi padre quería. Entonces, feliz, porque él hasta cantó exactamente. Es algo que cuesta mucho que alguno haga eso que hizo mi padre hoy. Entonces, estoy orgulloso, de verdad, muy orgulloso estar que mis padres hayan cantado esa cancioncita, que eso les lleva a uno en el corazón. Llegó el momento especial. Había que cantarle cumpleaños. Y eso sí, tampoco podía dejar pasar una rebanadita de queque. Y bueno, agradecido de verdad por lo que lo asistimos el día de hoy. Entrega, lucha, esfuerzo y bastante amor. Es lo que vemos en esta familia puriscaleña, que hoy celebra la vida de aquel que engendró a tantas personas. Entre hijos, nietos y bisnietos, ahora hay muchos profesionales que salieron de un humilde agricultor que en el campo lo daba todo por mantener bien a su familia. ¡Bien! Don Juan José, muchísimas felicidades. Qué gusto haber estado presentes en esta celebración de 102 años, que obviamente no se cumplen todos los días. Pero sobre todo, ver que usted está rodeado de tanto amor y de tanto cariño. Los seres humanos, desde que venimos a este mundo, venimos con muchos objetivos, pero uno de los principales es dar amor y sobre todo ser amados. Los seres humanos necesitamos ser amados. Y qué bonito poder llegar a los 102 años rodeado de tanto amor, de tanto cariño, de tanto respeto. Ahí es donde uno se da cuenta que es real eso de que uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? Y entonces, cuando uno ve tanta gente a su alrededor, abrazándolo, apoyándolo, ayudándole siempre, uno dice, bueno, es que Don Juan José siempre ha sido una buena persona y por eso hay tanta gente que quiere estar ahí tendiéndole una mano, poniéndole el hombro. Así que eso es lo que más nos llena de alegría al ver que está cumpliendo usted esos 102 años como los grandes. No, y que aquí no solamente ya vio a Don Juan José, se lo celebraron quienes estaban ahí a la par suya. Aquí ustedes sopló las candelas y todo Costa Rica aquí estábamos viendo y todos aplaudiendo, ¿verdad? Así que fue una celebración grande, grande. Y más aún también porque la compartió junto con su esposa, que también celebraba 88 años de vida. Así que a los dos, un fuerte abrazo. Bueno, imagínense, más de 50 años juntos. Juntos. Qué bonito. También es el motivo de celebración. Bueno, ahí después les hacemos otra entrevista para que nos pasen el detalle también. Y ahora vamos a conocer a un joven que es un ejemplo para quienes tienen la dicha de conocerlo y es que él nunca se queda de brazos cruzados. Es un joven con discapacidad que siempre ha buscado la manera de salir adelante. Cuando en la zona de Sarchí y Grecia se pone bien calientito como el día de hoy, todo mundo va a buscar a Johnny y sus famosos apretados. El pulseador más admirado en Sarchí y pueblos aledaños es sin duda Johnny, quien pese a tener una discapacidad física de nacimiento, lucha día a día por salir adelante, con la venta de sus deliciosos y muy famosos apretados. ¡Ay, qué calorón, Dios mío! Pero ya había Johnny. ¡Johnny! ¿Qué tal? ¿Estás? ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Lo andaba buscando hace rato. ¿Sí? Sí, porque con este calorón se me antojó un buen apretado. ¡Ay, qué dicha, qué dicha! ¿De qué tiene? De frutas y de chocomaní. ¿Qué gusta hoy? De frutas, así como que me refresque. Listo. Segundo. ¿Tiene de varios sabores? Sí, voy a ando de estos dos, pero normalmente sí tengo tres, cuatro sabores diferentes. ¿Y cuánto es? ¿Perdón? 500 colanes. ¿Te puedo hacer el simpe? Listo, perfecto, hagámoslo por el simpe. Ahora sí, vamos a ver. Dulcito, el mejor. Normalmente ando por las calles de Sarchí y Grecia, ofreciendo mis productos, mis apretados. Gracias a Dios, es algo bien gustado. Le llama la atención a la gente. Vente apretados, arrímese aquí. Eh, Tongo, ¿todo bien? Eh, vente apretados, ¿qué sabores trae hoy? Paniz de coco. Ya, mi cualquiera, esos son muy buenos, muy buenos. La discapacidad en sí se llama, en mi parecia, derecha. Es que el pie, perdón, el pie y la mano derecha, cuando estaba en el estómago de mi madre, le faltó oxígeno al cerebro, entonces por eso es la discapacidad. Pero en realidad, pues, gracias a Dios, he podido salir adelante. Ya teniéndola de ella, aprendí también a superarme. Cuéntenme un poquito acerca de su sillita, que usted me decía que lo ha acompañado por muchos años. ¿Ha aguantado? ¿Cómo ha sido eso? Esta tengo casi tres años ya de estar conmigo. Y sí, ella es la compañera, son los pies, la que me lleva y me trae a todos lados. Johnny siempre ha sido una persona bien trabajadora. No solo vende apretados, también es todo un artista. Junto a su esposa, se dedica a la artesanía. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te voy? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo va el trabajo? Bien, gracias a Dios. Qué bicha, qué bicha. Y con un encargado. Qué bueno, gracias a Dios. Lo que se trabaja es barro, resina, cerámica, diferentes piezas personalizadas. Si usted ve algo en la página y le gustó, se me escribe Johnny, me gustaría, me podría hacer una de estas. Con mucho gusto. Depende de lo que sea, nada más me mando una imagen o lo que guste. Uno sale adelante siempre por él, porque él siempre, digamos, me ha demostrado que siempre se puede y lo que uno quiere, ¿verdad? Y lo que se propone, se puede lograr. Para Johnny no existen los límites. También maneja carro. Vamos de paseo. Vamos de paseo, vamos. Vamos a ver. Tengo que hacerle algunas modificaciones al carro. Sí, en realidad el carro es automático y la modificación que tiene es que tiene el gas a la izquierda en vez de tener el gas a la derecha como los carros normales automáticos. Bueno, igual manual, con el gas a la derecha, este lo tiene a la izquierda. Y es por eso, ¿verdad? Porque usted me decía que usted solo usa un pie. Sí, yo soy de la izquierda. Personas que me han dicho, Johnny, pues, lo admiro porque a pesar de su discapacidad no se echa a morir. No se queda en una casa, metido ahí en un cuarto, tal vez deprimido, tal vez con una depresión. Algo muy bonito que es que la gente llegue y me dice, lo admiro porque mucha gente tiene los dos pies y las dos manos buenas y no hacen nada. Y usted en su silla sale a trabajar, sale a ganarse el día a día. Entonces, eso es algo que a uno lo llena. Ay, Johnny, qué ejemplo nos da usted a todos. Porque, como bien lo decía, hay personas que tienen perfectamente sus manos, sus pies y siempre están buscando justificaciones. Yo creo que las ganas le nacen del corazón y es quien impulsa a las personas que están a su alrededor para alcanzar sus objetivos. Ahí es donde uno se da cuenta que la parte mental, la parte de la actitud es fundamental para cualquier persona. Usted es un ejemplo para todos. Aplausos para Johnny, de pie definitivamente, porque mientras hay muchos que se quejan por un dolor de uñero y se quedan en la casa, ¿verdad? Viendo a ver quién lo alza y quién les hace todo, usted decidió más bien salir, disfrutar de la vida y trabajar. A Johnny ustedes lo pueden encontrar por Sarchí o por el centro de Grecia, vendiendo sus famosísimos apretados, que definitivamente este ingrediente adicional, su carisma, su fuerza de voluntad, su resiliencia, hace que sean todavía más sabrosos, porque van acompañados de esta historia de vida. Y bueno, definitivamente también aplausos de pie para la mamá, que logró formar a un muchacho así de valiente, con esa tenacidad y con ese coraje para comerse el mundo. Para comerse. Además de que es muy talentoso, ¿verdad? Muy talentoso, nos salió el talentista. Nada más yo le voy a decir, yo no voy agarrando esa curva y esa cuesta, una velocidad que yo dije, ay, Jesús Santísima, no sé si su mamá lo vio, pero si fuera yo, voy y le jalo las orejas para que vaya más despacito. No, no, seguro que tiene muchísima habilidad, ¿verdad? Pero uno, uno... Sí, sí, sí. Estábamos aquí rezando, pero todo salió bien, eso es lo importante. Muchas felicidades, Johnny. Y ahora vamos a conocer a un zapatero de Dios Padre y Señor Nuestro. Nos dicen nuestros compañeros que es un zapatero por los cuatro costados. ¿Por qué por los cuatro costados? Ah, no, yo me imagino que es que por donde usted lo vea o hable con él, se le sale la pasión por lo que él hace. Y lo mejor de todo es que sí, son de esas personas que todavía nos pegan una buena salvada, así como hablamos ahora de los hermanos desastres de Alajuela, pues cuando se trata de dejar un zapato también a la medida, porque hay que dejarse de cosas. O sea, no hay nada peor que un zapato que a uno le talle mal, o que le quede ahí medio apretado, o que se le estape, o que quede sin hebilla, o sin tapita, o sin lo que sea. No, 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 no. Él se la juega como los grandes, sabe lo que necesita cada persona. Zapatero es un zapato, como dicen. Así que vamos a conocer a ese joven que tiene mucho que enseñarnos. Buenas, buenas, con permiso señores, ¿cómo me les va? Sí señor, para servirle, con gusto. ¿Qué es Harold? Para servirle, Don William. Ay, qué dicha, ya me encontré al zapatero. Un zapatero, ¿verdad? Como llamo yo, ¿es cierto? Un zapatero, somos zapateros de verdad. Sí señor, artesanos. Tengo un problema. Me quedaron solo estos zapaticos, porque los demás se me estaparon con la lluvia. ¿Usted hace zapatos todavía? ¿Confecciona? Todavía hacemos zapatos de cuero, cosido. ¿A la medida? Sí, a la medida. El gusto que quiera el cliente. Sí señor. Y es que es uno de los pocos, la cuarta generación en la familia de estos zapateros, zapateros de verdad. Vamos a conocer la historia. Vamos, entonces me mide. Claro que sí. Vámonos, vámonos. Permiso. Todo empieza con las medidas. Para que el zapato sea personalizado. Luego el cuero comienza a tomar su forma en las manos de Harold. Un trabajo de varios días y también en equipo. Cuenta este Josefino que desde el colegio aprendió a hacerlos. Zapateros de verdad, artesanos, haciéndolo todo desde un principio. Desde lo que es el diseño del calzado, alisarlo, hacer el montado que es pegar la suela de cualquier tipo de zapato y hasta vender. Desde mis abuelos, mi abuelo, mi papá. Y mi papá fue el que me enseñó el artesán, la artesanía en el calzado. Aquí todo es manual. Harold conoce muy bien el oficio y todas las exigencias que su padre le inculcó desde niño. Tanto mercado chino que ha entrado el país que ha ido acabando con lo que es los artesanos nacionales en el calzado. Desde que se inician como haciendo tacones, suelas, cuero, ya casi nada se hace en el país. Hay que traerlo de afuera. Entonces, me parece a mí que se ha ido acabando lo que es el zapatero. Quedan pocos. Ya los muchachos jóvenes no quieren aprender. Entre ormas, suelas y el cuero, este taller sigue más vivo que nunca. Una tradición que supera el siglo en la familia de Harold. La gente ve zapatos de otros países en fotos, en internet, los ven y me dicen a mí que, Harold, podemos hacer este zapato. Con todo gusto hacemos el zapato. Sale un punto más caro porque hay que empezar desde el diseño, ¿verdad? Porque hay que ver, hay que empezar a dibujar la foto. Y hacemos el zapato. Y sale exactamente igual. Esta, una pincelada de sus diseños. Como vemos, hay para todos los gustos. Ay, Dios mío, Harold. Hasta que al fin usted y yo con, como decimos los chicos, con la pata mía. Lo buenísimo, eso, lo bonito es eso, lo bueno es eso, que el cliente quede contento. Bueno, hey, compañera, ya salí mudado, para el Día del Padre, una bendición. Gracias, Harold, por mantener la tradición, por ser la cuarta generación de ser un zapatero de verdad, como lo llamo, así que... Pero una preguntita, Harold, ¿dónde están los otros zapatos? ¿Con móvil así? No, no, aquí está, aquí está el otro zapato. Ah, bueno. Tienen más historias de ustedes, compañeras, allá en el set principal. Va a ponérmelo. Y parece que le fue bastante bien a Wilita, ¿verdad? Gracias al trabajo de Harold, porque dicen que no es fácil tampoco conseguir un zapato así, a la medida, me refiero, porque es un número altico, ¿verdad? De Wilita. Claro. Pero dicen que le quedó así, como anillo al dedo o como zapato al pie. Muy bien le quedó. Ah, no esté, mister, quejese ahora. Cada vez que se desplace ahí con el cartel amarillo, mire, va a darte que hablar. Ya no va a haber queja por los zapatos. Esos sí están hechos para que le dure bastante, porque sí, hay que dejarse de cuentos. El trabajo de un zapatero es meticuloso. Productos de calidad, como bien lo sabe Harold. Así que, bueno, si usted también está buscando un zapato que le ajuste perfecto, que no le cholle, que no le haga callos, que le respete el juanete, todo lo que usted necesita considerar en su piecito, bueno, Harold está ubicado en Barrio Los Ángeles, en San José, para que vaya y le haga su encarguito. Sí, sí, perdón, es que me quedé pensando, porque un día de estos... En el juanete. No, en el juanete me estaba pensando. No, 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 que importante también es, bueno, estamos hablando de Harold, que es zapatero, que es quien crea los zapatos, quienes los construye desde cero, y quién mejor que Harold para que le ayude a uno con estos temas. Pero no hay cosa más terrible. Lo digo porque un día de estos me pasó, y no lo dije el martes de quéjese, de cuando uno va a comprar zapatos y le quiere meter gato poliebre, y le queda a uno los dedos así. No, no, es que eso estira, eso estira, y uno con los dedos así, ¿verdad? No, es que eso estira. O uno, trágame tal número, y le traen otro, y no, qué raro, es que me queda, es que solamente tenía siete, ¿verdad? Entonces, por venderle a uno, tratan de engañarlo, y entonces eso es muy molesto. Lo digo porque un día de estos me pasó. Voy a ver si el martes me quejo. Muy bien. Si mejor me hubiera ido para donde Harold, y no me pasa eso. Y ya, problema de resuelto. Y es que un zapato incómodo, uno no lo aguanta. No, 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 vas a andar incómodo todo el día, con dolor, y además, bueno, anatómicamente, ¿verdad? No es funcional. Simple y sencillamente no es funcional. Pero bueno, felicidades a Harold, que se nota que hace su trabajo con mucho, mucho amor y mucha pasión. Es momento. Gracias, amigos, por seguir con nosotros, y queremos terminar el programa, ya llegar al final, siempre con el mensaje que nos llene el alma, que nos llene el corazón, y la encargada es Ana Coralia Fernández, así que vamos con el cuentazo. Y este es un cuento de tradición oral popular, y se llama La Apuesta, porque resulta que un día estaba una nube, ahí jeteando, y el viento conversando. Ellos son muy amigos, porque la nube está en el cielo y el viento anda por ahí. Pues resulta que se les ocurrió apostar cuál de los dos era más fuerte, pero la nube era más vivilla. Entonces dijo, bueno, muy bien, yo voy a soplar para abajo, y usted viento sopla de abajo para arriba. Y entonces acordaron aquella extraña competencia, y la nube comenzó para abajo, y el viento desde abajo para arriba. Pero la nube, claro, por la fuerza de gravedad, hacía más alboroto, levantaba los papeles del suelo, despeinaba a las señoras, hacía que las flores se movieran para allá y para acá, y el viento se quedó pensando. Ahora todos van a pensar que todo este mérito es de la nube, cuando el que ha movido todas esas cosas soy yo. Yo soy el que mueve las hamacas cuando no hay chiquitos en el play. Yo soy el que hace que se muevan las banderas. Yo soy el que empuja los barcos de vela sobre la laguna. Condenada nube, y se amaba que el viento ya se mua, y sopló tan fuerte que la despedazó. Y por eso es que a veces, cuando nosotros nos levantamos y vemos poquillos de nubes por todo el cielo celeste de nuestro pueblo, es porque el viento despedazó la nube y a ella le ha costado una barbaridad volverse a quedar en una pelotica de algodón blanco. Estos cuentos son muy hermosos porque a veces efectivamente nos sentimos retados. Nos sentimos retados cuando alguien hace algo que por casualidad resultó mejor que lo que nosotros hacemos toda la vida. Y nos ponemos a pensar, ¿eh? ¿eh? ¿y eso qué mérito tiene? Yo he hecho eso toda la vida y ahora todo el mundo va a pensar, ¿qué? Y ahora todo el mundo va a pensar, ¿qué? Y ahora todo el mundo va a pensar, ¿qué? Lo que hacemos bien, lo hacemos bien. No hay necesidad de andar despedazando nubes para demostrar nuestro talento. Y así como Ana Coralia Fernández nos deja pensando en cada una de estas moralejas, pues también nosotros queremos dejarlos pensando en el programa de mañana jueves. Aquí hay un adelanto. El Viajero del Tiempo nos traslada al año 1783 antes que surgiera el Parque La Sabana. Jueves 9 de la noche, Informe 11. ¡Ay, El Viajero del Tiempo! Y bueno, muchísimas sorpresas más. Mañana jueves, si Dios lo permite. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar mañana a las 9 en punto. Les esperamos. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Los queremos mucho. Bendiciones.